La comandancia de la quinceava zona militar invita a la población en general a participar en el programa de denuncia ciudadana anónima Quetquat-Yuve en los esfuerzos desplegados por el ejército mexicano en el estado de Jalisco y el área metropolitana de Guadalajara para abatir los índices delictivos y favorecer mejores condiciones de paz y tranquilidad para la ciudadanía. Por ello, se han desplegado en el territorio jalisciense 600 efectivos completamente equipados de la Guardia Nacional para la atención en el área metropolitana de Guadalajara. Con la garantía del anonimato y sin mayores averiguaciones, se hace una atenta invitación a enviar los reportes al teléfono celular 3322190198 que recibe por igual llamadas a viva voz y mensajes textuales de la aplicación de WhatsApp. Además del correo electrónico denuncia-15ZM arroba sedena.gov.mx que se encuentra disponible las 24 horas del día al pendiente de la ciudadanía.